Música Son deportes bien distintos uno de los otros Yo creo que cuando eres joven te puede ayudar mucho en la técnica El fútbol, normalmente, un día, a cielo abierto Hay un montón de espacio Pero en el ténis de table, las dimensiones son prácticamente las mismas Hay que medir la bala, hay que cuadrar Hay muchas cosas, hay que meter la rotación Eso me apoya mucho más al ping pong En realidad, no es el mismo sport El fútbol es más basado en que hay que hacer muchas repeticiones Tandis que el fútbol, el problema es que hay que cambiar Hay que cambiar, hay que cambiar Hay que cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!